Y en la Sub-23 de hoy tenemos el honor de que nos esté acompañando un músico que ya podemos decir, Tania, que es de la casa. Es de la casa, sin duda. Porque es su segunda participación acá en TV Ciudad. Bienvenido, Vicente Tortarolo. ¿Cómo estás? Bien, de bien. Muchas gracias. Bueno, Vicente, que hoy le calza perfecto esto de la Sub-23, porque tenés 22 años, Vicente. Tengo 22 por ahora. Y es por ahora, sí. Hasta que cumples tenés 22. Sí, sí. O sea, me llamaban un par de meses después y no llegaba. No, no. ¿Sos músico autodidacta? Sí, sí, principalmente sí. O sea, tengo formación diversa, pero lo que hago, digamos, que es hacer canciones. Sí, es una cuestión que se aprende. Lo aprende uno solo, digamos. Vicente, quizás una de tus actuaciones más visibles fue en la última criolla. Y por eso estuviste en Mirá Montevideo, en los compañeros de la tarde. Y por eso decimos con mucho cariño que sos y respeto que sos de la casa. Sí, te sentimos y ojalá vos también te sientas así. Pero, ¿qué otras? Queremos que nos cuentes un poco de tu historia. Porque esto de amar lo que uno hace y querer cantar es algo que refleja mucho de tu generación, de todas las generaciones, pero especialmente en la etapa de la juventud es muy difícil encontrar los lugares donde hacerlo. Y vos dijiste, no espero a que me lleguen esos lugares. Saliste a las pantallas. Sí, sí. Bueno, por suerte se fueron abriendo posibilidades para mostrar lo que uno hace. Empecé como mostrando las cosas en lugares más autogestionados. O sea, ahí escondida en Montevideo como una movida preciosa donde poder darse a conocer, poder florecer, compartir, como desde el encuentro lo que uno hace. Y bueno, fue ahí donde, no sé, en abril del año pasado que empecé a tocar en un centro cultural que se llama La Castilla, que ahora no está más porque se mudaron, pero es un lugar súper cálido y acogedor para toda la movida cultural. Y fue ahí que me dieron la bienvenida. Me dijeron, vos haces canciones, me voy a tocar, no sé qué. Y a partir de ahí empecé a moverme un poco más, digamos, por, no sé, barcitos o otros centros culturales. Así, movidas súper pequeñitas, pero recontra cálidas. Y ahora son las redes sociales un poco el trampolino, las nuevas plataformas también, para que los músicos y las músicas se hagan conocer. Sí, sí, o sea... ¿Cómo funciona tu vínculo con esas plataformas? Y es un poco ambiguo, porque si bien como que siempre está eso de que la obra de uno la conozca gente, también como que a mí me cuesta mucho como mostrarme como, no sé, como un ente público más allá de lo que soy, de las personas que me conocen, digamos, o sea, como de mis vínculos más cercanos. Como que está bueno, o sea, como que es una contrariedad que me genera, tipo, el hecho de darme a conocer en un ambiente de gente que no conozco, como que las redes sociales también tienen eso que es como muy confuso todo, y generan como una marea de cosas que no sabés quién está realmente, quién va a ir a un toque, quién no, o sea, todo está como que me mantengo un poco al margen de eso realmente, o sea. ¿Y cómo es que llega la oportunidad de tocar en un escenario de la criolla? ¿Qué es un altavoz, sin duda? Este, bueno, eso surgió el año pasado que me postulé al curso y concurso que da la Sala Citarrosa, que se llama Guitarra Negra, y bueno, fui pasando las instancias, primero en una instancia formativa con músicos re, o sea, instaurados y reconocidos, así que estuvo genial. Después hubo una instancia de toques, este, con una semifinal y una final que se llama, y bueno, quedé en la final, quedé en segundo lugar como en la categoría solista, y a partir de ahí como que uno de los premios era poder tocar en la criolla, este, y está estuvo buenísimo, y poder conocer también gente de todo el país, y poder formarme con gente súper crá, sí, que admiro pila, digamos. Vicente, y vos estás haciendo también el IPA de música. Sí. Entonces, en esta cuestión de, de repente, transmitir un legado o tu cancionero que tiene que ver con la música popular, ¿a qué apuntás o qué es lo que te llena como músico, este, para estar como, ¿no?, por un lado estudiando música en el IPA, y por otro lado llevando un cancionero popular, este, de repente a gente más joven, porque vos tenés 22 años. Seguro, este, bueno, hay como un interés, o sea, que va todo de la mano, digamos, el hacer canciones, y el darme cuenta tarde, creo, que podía hacer música, y que también podía desarrollar mi ser musical, digamos, como, no sé, creo que a los 18 empecé a tocar la guitarra así, no hace tanto, digamos, y fue como, como, viví engañado toda mi vida, pensé que no podía hacer música, que eso era solo para gente hipertalentosa, como que nacía con un don, por un poco por esto, o sea, por la educación musical que recibimos desde el mes 6 que estamos adentro de la panza, que empezamos a escuchar, este, y tal, toda la escolarización, el liceo y todo lo demás, que personalmente fue una instancia bastante negativa, por eso me generó como una especie de autocensura, que, bueno, uno tiene el interés de poder revertir eso, ¿no?, de estudiar, tener las herramientas para darle a los chiquilines que puedan tener su autoestima musical alta, digamos, para que tengan esa herramienta creativa, ¿no?, como cualquier otra. Digo, los gurises chicos hacen dibujos a raudales, pero ¿por qué no hacen canciones así?, tipo, ¿por qué no está eso?, y hay como una cuestión re compleja ahí, ¿no?, de sacar la voz para cantar, es como, está, mi, como que me dan ganas de poder, como, eso, humildemente dar herramientas para que, para ayudar, no sé, a eso un poco. Y lo estás haciendo, lo estás haciendo esto de docencia también en todos los lados, y, bueno, que ese click también sea estar en esos llamados, como acabas de decir, de guitarra negra y tomar las herramientas, que también sea también un estímulo para el resto de los chiquilines de tu edad. Queremos pedirte otro estímulo, porque tenerte acá y con la guitarra, es como, nos hace pedirte que nos regales una canción. Obvio, sí, vine para eso. Muy bien. Vamos a ver si sale algo. Y ya te decimos, Vicente, que para nosotros es un orgullo este espacio en particular, el Sub-23, en el que queremos eso, que las voces de la gente joven también estén presentes en la televisión. Muchísimas gracias, súper valiosos, la verdad. Bueno, y Hijo, ahí vos. Que tanto escuchás cuando te hablan Las mariposas de tu panza Que tanto sentís esa danza Su vuelo que trenza esperanza Viven en campos o en jaula Que limpia les llega su agua Me enseñaron a fumigarla Pero hoy son sus alas mías Gracias al vuelo Que ya nos va Gracias al vuelo Puedo cantar 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 Impresionante, muchísimas gracias.